Amigos, televidentes, entrevista para hoy, vamos a hablar de cosas buenas. Y conmigo se encuentra Kenia Moreno, quien es cantante católica. Bienvenida, Kenia. Muchísimas gracias. Estar aquí en mi casa, FTV, de verdad que es una casa para los artistas católicos. Así que gracias por esa bienvenida y pues nada, feliz de estar aquí. Kenia, debemos tu visita obviamente porque tú estás promocionando un importante evento para los católicos y para ti realmente. ¿De qué estamos hablando? Estamos celebrando 25 años de evangelización a través de la música. Hace 25 años decidí darle el sí al Señor a través de un llamado a servirle a través del don de la música, del canto. Hace 25 años compuse la primera canción para el encuentro de renovación juvenil en Chitré. Y pues a partir de ahí ni siquiera tenía idea de lo que Dios tenía planeado. Entonces estamos celebrando eso, ¿no? Hemos llamado al evento Gaudium. Es un concierto donde vamos a tener pues bailarines, músicos, un coro espectacular. Mi banda se está preparando también para este evento. Es una celebración y no es por lo que yo he hecho, sino que se trata más que todo de lo que Dios ha hecho en mí, en nosotros, en nuestra iglesia. Ahora, ¿dónde va a ser este evento? ¿Cuánto va a ser el costo de entrada? ¿Cuánto tiempo va a durar para que la gente pueda entender y pueda participar también? Claro que sí. Bueno, va a ser en el Teatro de la UTP, Universidad Tecnológica de Panamá, aquí en Tumba Muerto. Este sábado 16, desde las 6 de la tarde, vamos a tener ahí el concierto y tenemos de invitado especial al padre Jamet Pacheco con su voz espectacular. Bueno, vamos a tenerlo ahí, en el mismo auditorio. Creo que va a ser un momento muy especial. 25 años de carrera, Kenia. Hablemos un poco de cómo fue ese proceso, ¿no? Para llegar ahora a los 25 años. ¿Cómo ha sido ese proceso y ese camino que recorrió Kenia Moreno? Bueno, me faltó decir que el boleto cuesta 25 dólares para entrar al concierto. El recorrido de 25 años ha sido lleno, ha sido un camino lleno de sorpresas, de alegrías, de tristezas también, ¿por qué no decirlo? De muchos testimonios, de experiencias que yo creo que nosotros ni siquiera nos imaginamos que íbamos a tener. El Señor nos ha llevado por un camino espectacular. Yo sí recuerdo que cuando yo escribí la primera canción, como decía, pues no tenía idea de lo que Dios iba poniendo. Entonces, de ahí salieron otras canciones. Cada año habían canciones de Kenia en NRJ. Y cuando me mudé a Panamá, en el 2002, empecé a recibir invitaciones a diferentes parroquias, pero ya como solista, porque yo siempre había estado en un ministerio. Entonces, yo decía, pero ¿por qué? La gente me está invitando a mí si yo estoy dentro de un ministerio, ¿no? Entonces, empecé a recibir invitaciones en Chiriquí, en Bocas del Toro, que si en San Miguelito, que si en Tucumé, que 24 de Diciembre. Y cada vez se fue volviendo como, ya pasó de ser un momento de servicio a un estilo de vida, ¿no? Ya se volvió un estilo de vida este caminar en donde recibimos testimonios. Y yo decía, qué bonito es que el Señor esté utilizando, pues, lo que estamos haciendo para llegar a mucha gente. Y a pesar que habían pasado varios años, pues, en este caminar, como tú dices, 25 años de recorrido, a los primeros años, siento yo que no tenía como ese propósito. No sabía por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque yo creo que como todo adolescente, pues, hacemos las cosas porque nos gusta la música. Ok, para entender un poco, ¿no sabías el propósito del por qué te gustaba la música o de por qué hacías música? Del por qué Dios me estaba llevando por ese camino. ¿De la música? De la música. Ok. Porque, obviamente, como te digo, pues, a todos los adolescentes, a nosotros, a las personas, nos gusta la música. A mí me gustaba cantar, me gustaba, desde niña siempre participé en los záratas, en los concursos. Y había ganado, había quedado de primer lugar en cumbia, en tamborito, en canto religioso, en la escuela. Pero no sabía el propósito de lo que Dios me estaba dando, ¿no? Hasta que un día, en Albrumol, me encontré con una chica y ella corrió a mí y me abrazó y empezó a llorar. Y eso fue, yo tenía apenas 17 años, ¿no? Y esta chica me dice, yo sé que no me conoces, pero yo te conozco, yo te he visto cantar en el R.J. Bueno, en el Encuentro Nacional, y gracias a una de tus canciones, yo no me quité la vida. Allí, yo descubrí cuál había sido el propósito de Dios. ¿Cuál era? Y dije, o sea, esto es mucho más grande. Claro. Ahí entendí que no era porque me gustaba la música, era que Dios tenía un propósito de llegar a esa persona. Y dije, bueno, si a través de lo que yo estoy haciendo, de lo que puedo escribir, de una canción, puedo llegar a alguien que está necesitando escuchar, hey, Dios te ama, Dios te abraza, Dios te entiende, Dios está ahí contigo. Tú puedes, o sea, a través de una canción, tú le puedes hablar porque tú puedes hablar muchas cosas, pero a través de una canción puedes llegar a muchísima gente. Y si yo puedo, a través de mi mano, escribir canciones que puedan conectar a la gente con el Señor, pues quiero hacerlo. Y decidí, pues, entonces, convertirlo en un estilo de vida. ¿Dónde puede encontrar la gente la música de Kenia Moreno? Porque al final, tú le has dado ya más o menos de qué trata la música, ¿no? Pero seguramente hay gente que quiere escucharlo y no sabe cómo buscar la música, dónde buscarla, dónde pueden encontrarte. Bueno, hoy día está de moda las plataformas digitales. Así que en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en YouTube, puedes encontrar todas las canciones, todas nuestras canciones. Incluso también hay canciones que están dentro de los álbumes de NRJ Music, ¿no? Porque todos los años siempre grabamos. Entonces, ahí también tenemos canciones muy bonitas. Y en los espacios musicales de FTV, dicho sea de paso, también va a poder escuchar a Kenia Moreno. Kenia, me gustaría que vuelvas a invitar a la gente a esa actividad que vas a tener este sábado, dónde se va a realizar y el por qué se está realizando. Claro que sí. Bueno, invitarlos a todos ustedes a participar, a hacerse parte de esta celebración de Acción de Gracias. Estamos agradeciendo a Dios lo que Él ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho, porque siervos inútiles hemos sido. Solamente hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y reconocemos que todo lo que el Señor nos permite es para su gloria, es para que muchas personas puedan orar, puedan alabar, puedan cantar, puedan bailar. No hay gente que me dice, oye, yo mientras hago oficio me pongo a bailar y pongo a escuchar tu música. Y es muy bonito escuchar esos testimonios. Así que invitarlos a ustedes que se sumen a esta celebración de Acción de Gracias, este sábado 16, desde las 6 de la tarde. De verdad que es para celebrar, para dar gracias a Dios. Va a ser un momento muy bonito. De verdad que yo sé que si usted va, no se va a arrepentir. ¿Dónde pueden adquirir el boleto? El boleto lo puede adquirir al 67-25-4806. 67-25-4806. Puede también escribirme en Instagram, arroba Kenia Moreno Music. Ahí me puede escribir también para que pueda adquirir los boletos. Nosotros lo tenemos y también vamos a tener en taquilla. Así que... Kenia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Así que ya lo sabe, amigo televidente. Vaya a las redes sociales de Kenia, compra su boleto y agende de inmediato eso para que el sábado tenga una noche diferente, una tarde distinta. Así que ahí está la información a la luz. Momento de ir contigo y más informaciones.